Este bálsamo es verdaderamente mágico. Con su fórmula de origen natural, es un bálsamo multiacción que se convertirá en un imprescindible para llevar siempre contigo. ¿Qué beneficios tiene Second Skin? Sirve para aliviar las erupciones, para los labios agrietados tanto por el sol como por el frío, para nutrir las zonas más secas, para calmar la piel atacada por el sol y como guinda del pastel para calmar las picaduras de los insectos. Es biodegradable, respetuoso con la fauna marina, los corales y el medio ambiente y por supuesto para la salud de tu piel. ¿Qué lleva este producto? Más bien, ¿qué no lleva este producto? No lleva ni parabenos, ni sulfatos, ni siliconas, ni nanopartículas, ni alcohol, ni derivados petroquímicos. Totalmente seguro. ¿Qué ingredientes encontrarás de más relevancia? El aceite de ricino, ideal para prevenir la sequedad y curar las inflamaciones de la piel. El aceite de girasol bio, que es un gran regenerador de la piel y además hidratante. El extracto de papaya fermentada que refuerza las defensas de la piel y previene el envejecimiento. Y cera vegetal para un tacto de terciopelo nada graso. Aparte también de la manteca de cacao orgánica que nutrirá tu piel en profundidad. ¿Cómo debemos aplicarlo? Pues es muy fácil, en todas aquellas zonas donde necesites sanar tu piel. Por eso se le llama tu segunda piel. Que no falte en tu día a día este verano. Cuando tu piel necesita algo extra, aplica Second Skin. carbónica Second Skin. Gracias.